Mi nombre es Paola Fernández Wolf, soy estudiante de posgrado en la Universidad de Naciones Unidas, en el Instituto de Estudios Avanzados en Japón, pero ahora mismo me encuentro haciendo unas prácticas en la FAO dentro de la División de Semillas, pero estoy colaborando muy de cerca con una iniciativa que se llama Alimentar Alimentos para las Ciudades, que intenta cambiar la visión que tiene la gente de que el campo tiene que alimentar a las ciudades, de que el campo es el único que debe proveer alimentos en las ciudades y que por tanto se ve un poco un cierto esclavismo con respecto a las ciudades. Lo que queremos es transformar esa visión y hacer ver que el campo ayuda a las ciudades y que no es el campo o las ciudades, no es rural o urbano, sino que hay un continuo, hay una continuidad entre lo rural, lo periurbano, lo suburbano y lo urbano. Para que exista esa continuidad tiene que haber una conexión entre los consumidores y los productores. Para eso es enormemente importante que la gente se dé cuenta de qué es lo que está comiendo, de qué alimentos consume y para eso tiene que entrar en contacto con el productor. Ahora que estoy en Roma he podido ver la cantidad de mercados que hay de agricultores de la zona del Lazio, pero cuando estaba en Japón también he podido ver otros mercados de agricultores y se ve que hay una cierta, digamos, elitización del movimiento de los mercados de agricultores que intentan capturar una parte de la sociedad que tiene el poder adquisitivo para comprar esos alimentos que son de mejor calidad, dejando fuera toda otra parte de la sociedad mucho más amplia que no tienen esos recursos. En nuestra opinión eso se debería cambiar. No podemos permitir que exista una cantidad de gente inmensa dentro de las ciudades que no tienen acceso a alimentos de buena calidad y que tienden a comprar alimentos que son mucho más baratos pero que son de una calidad nefasta. Y bueno, para eso estamos intentando también revitalizar el movimiento de agricultura urbana. Hay un movimiento social muy grande de agricultura urbana y periurbana en todos los continentes, pero ahora mismo estamos trabajando con Latinoamérica sobre todo y en Europa hay muchas iniciativas muy interesantes también de revitalización de espacios urbanos que antes estaban capturados por o bien abandonados o bien eran edificios que no se utilizaban o espacios completamente vacíos sin construir. Y ahora estamos intentando ver de qué modo esos espacios se pueden recuperar para la comunidad, para crear un sentido de comunidad y que la gente se sienta más unida a través de la comida. Es algo básico y un derecho humano que, bueno, está reconocido pero pocas veces implementado.